Continuamos, 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 la música es el estilo de Bartolo Rizalba. Para todos los amistades, para todos los amigos, para todos los amigos Nieva. Este es el estilo de la música de Bartolo Rizalba. Para los amigos Luna. Guarda los amigos, para los amigos. Para los amigos Menchiroles. Te tengo, te tengo, te tengo. Ahí va. Chic, chic, chic. Chic, chic. Chic, 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 chic. Para los amigos Marce Gumbia. Esto. Chómatele. ¡Sí! 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 del norte señores para la víbora del amigo